¡Suscríbete al canal! Está en la subconexión así que mejor decidí grabar el gameplay Digo, quise grabar el gameplay y subirlo después porque la neta es asqueroso, ¿saben? Me siento mal porque la gente como que dice, wey, está todo bien desfrazado con mi cerebro Jaja, Gideki, de salud ¿Y en qué estábamos? Ah, sí, estábamos en que tengo este puntos extras, este chicle de puntos extras en Black Ops 3 Y pues estoy esperando que me salga un puto Double Points para poder utilizarlo Porque como ustedes saben, no es bueno tirarlo hasta que salga un puto Double Points Y ya van como cuatro rondas y no me sale Me sale todo menos Double Points Pero si solo me tirara un Double Points, estaría bien chido la neta Pero como juego está bien feo, bien caquita Como el juego nunca me da lo que quiero Por eso no me lo da Me da todo menos el Double Points Quiero mi puto Double Points para poder utilizar mi chicle, cabrón Entonces, como les iba diciendo, chavos, pues El objetivo es sobrevivir Y no entiendo por qué me puse P.J. Quick Revive Si no me quiero sobrevivir en una puta ronda, ¿saben? Solo quiero sobrevivir en una puta ronda No quiero quedarme en putas cuatro horas aquí grabando Subir un nombre de cuatro horas Ajá, sí, te saludo Bueno, me hicieron el favor de quitarme el Quick Revive Muchas gracias, zombies Muchos thank yous Los thank yous los amos, zombies Mira, entorno, zombies que maté No me salto en ningún puto Double Points Si no encuentro munición, tendré que... El juego no me quiere, cabrón Dame eso Dame eso Verde, güey, me cago Ahí, lanita Bueno, espero que se también escuche un poco mejor mi voz Porque como ustedes ya saben, me cambié el micro Y tengo un nuevo micro Ajá, saludos Ay, a huevo De lo mejor que me ha pasado en la vida, chavos Uh, papá, soy rico Soy rico Tengo money, tengo más money que el Joker, güicho Ja, ja, aquí de no Güicho, ese es mi papi Y cajón aquí, chavos La cajona Fíjense como brilla Hombre, eso, chavo Y si ustedes me preguntarán Proxo, ¿por qué no pones la...? ¿Por qué no pones miras en tus armas? ¿Por qué no tienes miras? Pues, chavos Eh, cuando regresé No me acordaba que había dejado Este, literalmente a tope los niveles Así que... En pocas palabras No prestigie antes de irme de Black Ops 3 Y ahora que estamos en Black Ops 4 Cuando recién Regresé, como hace como dos días Dije, verga, chavos ¿Por qué no paso prestigio? ¿Y qué prestigio soy? Soy prestigio... Voy a pasar prestigio 4 No, soy prestigio... Soy prestigio 4 Nivel 4 Pero no sé, la verdad, chavos Pero esa es la razón por la que no tengo nada de miras Y ahora lo que quiero hacer es conseguir perks Mis perks Y vamos a mejorar a estas para hacerlas Mustang y Sully Mustang and Sully O... Ah, como... ¡Chinga madre! Aquí en México le decimos las explosivas Y ya, la verga Y no, no quiero esa madre La neta no sé por qué agarro chiles Y no juego a la... A la clásica, la neta Lo clásico era lo bueno Lo clásico era lo chido Y ahora falta ver dónde sea el puto zombie ¿Por qué? Porque aquí está ¿Es el último? Sí, es el último Ahora lo que vamos a hacer es Ir por... Ir a activar el teletransport... ¡Ah, chinga la madre! Ir a teletransportar Activar el teletransportador para mejorar Mustang and Sully Y a la ronda 6 ya las tenemos, chavos Para matarnos La verdad la estoy pensando Porque como soy tan pendejo Siento que sí la voy a regar Y voy a terminar matándome, ¿sabes? Oh, nada más se escuchan Se escuchan, nada más Ok Güey, ¿era mi imaginación o...? ¿Y desapareció? No lo sé Creo que era mi imaginación ¡Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo! Me manejo aquí Así puedo beber más Ya tenemos Mustang and Sully Y te estoy para atrás, güey Mira, mira ¿Qué es eso? ¡Ay, está solo, ma! ¡Muere de nuevo, cerdo! ¡Muere de nuevo, cerdo! Ok, ya está ¿Dónde está la cinta? Ok, no había cintas Solo había un double points Y que más servir de madres Acabo de matar a un millón de zombies Nadie va a ayudarme ¿Liño de zombies? ¿A qué te refieres, Nicolás? O sea ¿Saben algo de los cuatro personajes? Creo que Dempsey es el único que sabe que está en un juego Porque normalmente, por ejemplo La otra está jugando a Shangri-La Y me sacó de onda Que Dempsey dijo ¡Ey, jugador! Más te vale que consigas algo de munición O eso termina aquí O dijo Y también dijo así que Deja las papas fritas a un lado Y me espanteó Porque en ese momento está siendo chetos Y dije ¡A la madre, esto es del diablo! Y ya vendré el control Y le cayó la jeta a mi gato Y mi gato gritó Y al final terminé haciendo un video Matándolo a patadas Y subiéndolo a mi canal original Llamado Pelucho Entertainment ¡Ja, ja, kide, kide, saludos! No, no es cierto Nunca se les ocurra hacer eso, chicos Yo me arrepiento de hacerlo ¡Ja, ja, kide, saludos! Y otra cosa ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Creo que nada más ahora es sobrevivir Porque aquí no hay ningún objetivo Aquí es como Este mapa literalmente no sirve para nada Este mapa no tiene ningún objetivo Nada más sobrevivir y ya Porque creo que de aquí no sabe Cómo es que llegaron los personajes a Ascension Creo que se está bien teletransportado hacia Llegaron primero Al área 51 Donde esperaron Esperaron hasta que se hiciera de día Para Que ocurriera todo lo que era el mapa de Moon Y ya está ¡Ja, ja, ja! ¡Tráiganme sus almas! Mi alma no te gustaría Hubiera sido chido que le hubieran puesto La voz de Samantha aquí Creo que es lo único que tiene sentido En Black Ops 4 Que las buses son las normales Que por fin pusieron Una Samantha demoníaca En español latino ¡Perrito! Una Samantha demoníaca En español latino Es como Muy rico Es como Ay, ya Ya ando haciendo yo el recargue Una marco bueno La Wanderthist Cola, no Mierda ¿Por qué no es pura mierda? ¡Uuuuuh! ¡Oh, la madre! Me quedo aquí igualito, mamá Me parece que un puto ganso Siendo horcado, güey Ay, entendí esa referencia ¡Ja, ja! Aquí, güey Saludos Güey, no sé por qué De repente Me dio por buscar Porno de Misty, güey Digo No en eso, chavos No en eso que busqué Porno de Misty, por favor Yo no busco esas cosas Yo busco la Biblia En el Internet Yo busco Apócrito Número 84 No pecarás No pecarás No pecarás Soy un pendejo, güey Estoy un pendejo, mamá Creo que aquí solo queda Mejorar esta Armita Que me gusta mucho KN KN Te amo Te amo, bebé Te amo Te amo Mi bella KN44 Bueno Aunque no le Aunque creo que no Le ganas a la KN4 Verga Se me va la voz Se me va la voz, chavos ¿Qué es ese olor? Me cagué Me cagué Si, güey Si, güey Nunca había Siguiente frase de ¿Qué es ese olor? Me cagué Hombre, chavo Está duro, ¿verdad, Nicolai? Creo que sí voy a pasar a Persigio 4 O no sé, güey No está el último zombie Siempre pasa esto Siempre hay un último zombie Que la caga Ah, no, eran dos Jiji Aquí de saludos A ver Aquí está el Stage Que es el Que es esa madre Eh Defacing Teatro Alley Lobby La lobby es como la entrada Como la sala de espera Alley Que es el patio The box is coming Verde, verde No me toquen, chavos Los voy a demandar Por acoso sexual Yo soy una mujer Única y detergente Digo, independiente No dependo de ningún Hombre opresor No dependo de ningún Hombre opresor Ah Ah Te manchaste el uniforme Siento que este mejor Es mis Mis pinches Excitaciones Con este nuevo micro Y la verdad No sé por qué hago esto Y si nadie me ve Nadie me ve, chavos Nadie me ve, chavos Cuchillo Mamá, no te mueras, pendejo Mamá, no te mueras, chavos One Two Three Oh, se ha contado En inglés Amá Four 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 Sixteen Ay, me equivoqué Persiguió seis Nivel cuatro Soy Oh, ok, ok Soy persiguió seis No me acordaba, chavos Ok ¿Ves lo que pasa Cuando tocas a Nicolai? ¿Ves lo que pasa Cuando tocas a Nicolai? La voz de Nicolai Nunca me ha salido Literalmente Tienes que ser un vato Que se droga Literalmente Oh, jaja Saludos Como que es una referencia Para los actores Para todos los actores No, bruto Pues sí, chavos Actores con depresión Que se van a terminar Suicidando Quiero que llegue La hora de usar Estas bebés Bueno, ya las usé Uf, miren Esa potencia, chavos Ah, no Pues tengo Double Double tap ¿Verdad? Fuck, fuck Güey, estoy aprendiendo A pichis A hacer Comentarios De gameplay Güey Porque estoy La neta Sin mentirles Y ustedes me lo van a decir Si están en este video Que estoy bien pendejo Me voy, me voy Estoy bien pendejo Para grabar un buen video Bien pendejo Mis videos Todos aburren Todos aburren Acá No me acordaba De estas armas Güey Cuando no tienen Nada Y las mejoras Güey Uf Es que está bonito Güey Ah, qué miedo 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 Hay un chingo De memes De No sé Estaba pendejeando Allí por el oscuro Internet Y me salió un video Que decía Pelón, pelón, pelón Era un niño En una En una pinche Silla de barbero Güey O de silista No sé Cómo le digan En su ciudad Güey O su país O su región O sepa la bola Pero el morro decía Pelón, pelón, pelón Cuando le sangotó el cabello La me decía No, pelón, no Y el niño Pelón Pelón Y decía como un corte Y el niño empezaba a llorar Porque lo habían pelado Y en machín Quedó como Como si fuera pinche No sé Parecía pinche Bobulú Ese güey Y me rí Y me rí un buen rato Pero después me quedé Pensando Güey No mames El niño Como que no sabía Y se ha de haber sufrido Y me sentí mal Después Después me sentí mal Y dije A la verga Soy un culero Soy un culero Y fue todo lo que me pasó ayer Luego Hoy fui a la escuela Y estaba por factura De mi preparatoria Y mi maestra de mate Que es bien mamona Conmigo Entonces Miriam Por favor Si está viendo este video Pónganme un punto extra No se agache Entonces Tengo este problema Con la maestra En el salón Soy al que Todos odian Soy al que Literalmente Todos odian Soy el que más le caga Todo el mundo Todo el mundo Entonces Es algo así Que Tengo muchas incoherencias Güey Pero Esas incoherencias Como que Digo Me van a servir De algo en un futuro Me van a servir Para algo Entonces Pues Como que la maestra Está acostumbrando Incoherencias Algo así O como que Ya le cae gordo Y Como que ya no aguanta Por nada Y cuando Termino el trabajo Porque siempre pone trabajo A madre Pone trabajo De manera que Te queda así Que no mames Y todo Y duras días Haciendo el tipo de trabajo Y no se acaba Y A la madre Y trabajos de Doble vez El avejelario 15 Operaciones de Pitágoras Y así ¿Por qué lo hagan La madre Operaciones de Pitágoras Entonces Eh Bueno Nunca terminamos en clase En pocas palabras Siempre Les deja de tarea Lo que se dice Háganlo de tarea Muchachos Y luego en el Ok profe Cuando digo Ok profe Es como así Que Marcos Calle este hocico Así es Me llamo Marcos Marcos Quique O alias Prox Para los Cuates Soy Soy Quique Entonces Pues nada De la que digo Pues resulta Que llega el siguiente día Traigo la tarea Y si la profe Está de buenas Eh Aunque esté Buenas la profe Tengo Tengo Volca para ti Aunque esté de buenas La profe La profe Siempre me va a terminar Diciendo algo así Como Como no sé Bueno Háganlo de cuenta Yo llego al salón Y la maestra Está allí pues Está allí Sentada Esperándose Yo digo Wey Que Listo Regresando al tema Chavos Entonces La maestra Se sienta Pone su computadora Y todo el salón Empiezan a hablar Y se escuchan gritos Por allá Gritos por esa esquina Hasta en los botes De basura Escuchan gritos No sé por qué Chingados Escuchan gritos En el Bote de basura ¿Saben? Entonces Yo me levanto Con mi cuaderno Así todo Tembloroso Porque Yo sé que la profe Me odia Y digo Me voy a ser valiente Y voy a ir a que la maestra Me califique Ok Está bien Voy Me califica Para que me califique La maestra Y nada más me acerco Le quiero hablar Es cuando así que Profe Y me dice No Me califique ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Digo Profe Este No Calle ese ¿Qué profe? No Calle ese Y yo con el ¿Qué pasó profe? Pero solo vengo A que me califique esto Calle ese No hable Profe Pero Calle ese No hable Va a irse a su lugar Profe No No hable Va a irse a su lugar Y me cago sin trabajo En ese día Y me deprimo Me deprimo Más ching Y me deprimo Y me deprimo Y me deprimo Y casi me cuelgo En ese mismo instante Estoy pensando Y voy a irse a su lugar Para amenazarle a la profe Si les califique Que me profe Me cuelgo aquí Me mato Y me preguntarán ¿Por qué agarraste la cheiva Pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué te pones a agarrar la cheiva? Yo la verdad Lo que les quiero contestar es No sé por qué chingosa Agarré una puta cheiva No sé por qué verga La agarré En serio Aunque fue lo primero Que vi al frente de mí Y dije Verga Voy a agarrar la cheiva Y me preguntarán ¿Por qué de repente Hay tanto corte Marcos? Digo Pero yo Pues yo lo que les puedo decir Es que Como tengo familia abajo Bueno Me abuelo Me abuelo pues Pues Resulta que me abuelo No sé por qué chingados A dormir A las 7 de la noche Entonces digo yo Es Bueno A la verga Entonces mi Entonces Mi abuel No sé por qué chingos Se fue a dormir a las Estas 7 y media de la noche Que son las 7 y media de la noche aquí Y De repente no voy a escuchar Baja el volumen Y yo con el ¿Qué pasó? Baja el volumen Ok Le bajo el volumen a la tele Y yo sigo hablando Y dice Baja el volumen a tu voz Y yo con el ¿Qué chingados? Baja el volumen a tu voz A la verga Mejoré una cheiva ¿En serio? No sé por qué mejoré una cheiva Se los juro Siente raro mejorar una cheiva Qué bonito Ese es el perrito Y ese es el señor 5 Estamos en juego Si se dan cuenta Miren, miren, miren Estoy jugando bien Me voy a terminar matando Por pendejo Si se dan cuenta Se jugando bien Si necesitas una thunder Si necesitas una arma especial Solo con ingenio Con las armas normales De la pared Y ya O sea No necesitas una arma especial Para ser bueno A veces necesitas una lingo O algo así Pero no sé Que 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 no sé Esto madre Si mata Si mata mejorada Si mata mejorada Pero que no te mata Más aquí Tendejo Que no te mata Más aquí Tendejo Ok, ronda 15 ¿Qué hacemos ahora? Voy a tomar un chiclon Un chicle Para ver qué me sale A ver si me sale algo bueno A ver si hay la zarra Armas Bueno Salgo Casi las armas No me sirven Ni siquiera En individual Solo me sirven Solo me sirven Cuando estoy jugando Con personas Para poder regenerar Con mis armas Esta madre Si mata mejorada Les recomiendo Mejorar la cheiva A ver si afuera No mata Verga Pero que no te maten Pendejo Estás hablando de matar Y te van a matar Ya, cabrón O sea Ponte las pilas Chavo Ponte las pilas Y yo con el Ponte las pilas Chavo Ponte las pilas Y me están matando ¿Dónde están mis ¿Dónde están mis Putas? ¿Dónde están Yonzoli? Uf, papá Miren 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 esos Headshots Señores Miren Es para Pesearlos Para O estoy Para 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 Mear Los Slimes Que no te Maten Pendejo Que no te Maten Que no te Maten Que imbécil Estoy Güey ¿Qué Pendejo Estás Proxo? Pues sí Ya sé Ya sabía Que me iba a matar Con la Mustang Y Soli Pero Güey Bueno Fueron 15 Rondas Pero Rondas Bien hechas Rondas Bien hechas Organizadas Y todo Y todo Bien sabroso La neta Pero bueno Señores Espero que les haya gustado Este pequeño Entre comillas Video Entre Directo Bueno ya saben Que estaba ahorita En directo Y que se cortó Pero nada más Creo que hasta aquí Dejaré este video Cuídense mucho Lo voy a editar Para que no Percan esos cortes Cuídense mucho Nos vemos después Este No olviden Dar like Si son las primeras Que vienen a este canal Y suscribirse Si es que les ha gustado El contenido Solo si les ha gustado Porque no vamos a tener A nadie la fuerza A nadie la fuerza Así que Bueno señores Ah nivel 4 Me chito Entonces No me gustan A nadie la fuerza Así que Nada más Suscríbanse Si es que Gusta suscribirse Y es la primera Que vienen aquí Den like Si es que les gustó El video Comenten Que tipo de contenido A los que ya están suscritos Les gustaría ver En el canal Tengo varios juegos Creo que a mi página Voy a subir Una foto con mis juegos Para mostrárselos Y ustedes nada más Decidan Que juego quieren Que suba Y nada más Yo aquí me despido Cuídense mucho Nos vemos después Adiós